Muy buenas a todos, soy Fers y esto es un segundo vlog. En el primer vlog tuve unos problemas para grabar y aproveché e intenté hacer un vlog así para intentar comunicarle a la gente de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Os acordáis? Lo del taladro y tal y no sé qué. Bueno, el caso es que en este segundo vlog también vengo a avisaros de que no voy a poder grabar. ¿Qué sucede en esta ocasión? Bueno, para aquellos que ya lo sabíais, muchos de los seguidores del canal ya lo sabían porque lo dije hace tiempo, pues mi perejillo estamos esperando un bebé. Para los que no lo sabéis o que os acabáis de meter a de golpe. Bueno, el caso es que por motivos que no le interesan a nadie, pues el parto ha de ser provocado y ha de ser provocado este fin de semana. Por lo tanto, pues no voy a tener tiempo para grabar ni hoy ni este fin de semana porque hay que preparar un montón de cositas. Os podéis imaginar que cuando te vas a un hospital, pues tienes que preparar un montón de cositas. Y si es una cosa así del tipo programada, pues también. También os quería grabar el vlog para avisaros de que lógicamente no tengo ni idea de cuándo voy a poder volver a grabar. Es algo nuevo para mí. Nunca he tenido un niño, nunca he tenido un hijo y por lo tanto no tengo ni idea. No sé, los primeros días se ven un poco caóticos todo. ¡Ay, mi abuelo! Pero bueno, espero que pronto podamos volver a grabar. Os grabo este vlog para avisaros. La verdad es que a mí me ha pillado por sorpresa la noticia porque hemos ido esta mañana y nos hemos encontrado con que hay que hacer esto y hay que hacerlo ya. Y claro, pues no tengo nada preparado para dejaros que podáis ver, pues no sé qué. Estaba empezando a subir de isla estos días y ahora no voy a poder subir nada. Bueno, ya volveremos y cuando volvamos, volveremos con fuerza. Así que nada chicos, es simplemente para que lo sepáis lo que está sucediendo en el canal y por lo tanto no voy a subir vídeos hasta nueva orden. Y espero que sea pronto. Así que nada chicos, os deseo lo mejor y como siempre, ¡buena caza!